El graffiti para mí es adrenalina pura y dura Por eso pinto Por donde paso veo mis pintadas No pinto por obligación Pinto por placer Prefiero pintar entre que drogarme Pintar, pintar y pintar Madrid 24-7, calle Bote es brillo mate Para ese escaparate Tú en la cara ponte pote Yo me mancho la uña del dedo índice Ruina madrileña Más ciegos que la once en trance Rezo porque no nos alcancen Luces azules reflejadas en mis balances Con mis chavales más faros que luces Cicatrices y matices al día siguiente Duelen las falanges, sabes a qué me refiero Esas noches son de oro para cualquier grafitero Desgasto el grafito, necesito el muro de Berlín entero Con la cuenta cero, tirando de deudas Pero, de esto nada espero Detesto a esos raperos, los míos son rateros De pinti plus a montanacolos Calor y calos, ratos malos Cayendo como bolos por los pelos Salimos de Madrid al cero con mis primos Pa' tu boca cero, jugamos y caímos Fluyo por la pared como humo Por mis pulmones, del cero al diez Echándole cojones, tirando de jarcores Y 94, tirando de metro Esos aerosoles son parte de nosotros Pintura, colegas y litros Ruina folio y micro, esto representa músico 2014 Historias del parque Novoa y Mecos Yo Tiro pa' Montana con Novoa y Valero Hemos pillado algo de pasta, vamos a decorar muros Mecos Desde Manoteras hasta Méndez Álvaro Junto con Álvaro traemos la color puro Con descaro, no van a impedir que pinte Poc, Madero, somos artistas, no delincuentes Siempre junto a mi gente Nos une la pintura en nuestros dedos Y en las vías de la Renfe Ten fe, nos llega el plata y su brillo Esto es rap más potente que un hardcore amarillo Desde los 11 con el posca en el bolsillo Ellos sobran cogollos Falta pintura salpicando mis nudillos Por ellos, por mí, por el graffiti Por el arte de Bansky Pinti plus de kids manchaban la Ribu clásica Ahora Aliens con Skinny, machan Nike's, bitch De tag en tag, de tema en tema Madrid, ciudad, rap y pintura Es nuestra forma de alcanzar la paz Literatura y tinta 24-7 mientras pinta y canta Y mi vida no se desmonta La fama yo se la regalo a quien la quiera Si en verdad Luego no se acuerda nadie de ti Lola la bienvención Y no se acuerda nadie de ti Pero ya temible Así que ya vamos aل Y ya podemos Y ya te ha entrado Muchas gracias Que seleccione grita Raúl Far Gracias. Gracias. Gracias.